Hola buenas, soy Colchero Mix y en este vídeo os voy a explicar cómo conseguir Ergos o las Almas del Dal Sol muy fácil al principio del juego. Fíjense en el lugar, estoy en el drenaje del sindicato del taller, en la tercera fase. La segunda fase es la del Ayuntamiento, tenéis que pasar al Ayuntamiento y derrotar al boss al Vigilante desechado. Pues bueno, llegaremos a esta parte de aquí. Y aquí habrá un truquillo para subir nivel o conseguir Ergos o Almas, como queráis llamarlo, muy fácil. Y bueno, ahí podéis ver esa bola de fuego, ya los que hayáis jugado los Dark Souls, ya imaginaré a qué me refiero. Pues bueno, voy a dirigirme arriba del todo. Intentad que la bola nos dé. Bueno, aquí ya me voy a comer, pero bueno. Que no os pase como a mí. Pues llegamos al final del todo. Y vamos a matar a este tío. Lo cogemos con la espalda. Y lo matamos rápido. Pues bueno, aquí ya nos quedamos disfrutando como la bola se carga a los enemigos. Es tan sencillo como eso, como subís aquí. Arriba del todo, matáis al tío este de aquí. Y la bola ya se encarga de matároslo a todos. Nada más que eso, ¿eh? Conseguiríamos más o menos unos 800 Ergos, que son las Almas del Dal Sol por minuto. Que está bastante bien. Si queréis repetir de nuevo esto, lo que podéis hacer es... Vais a la hoguera. No sé cómo se llama, tiene otro nombre, pero bueno, yo lo llamo hoguera. Y reiniciáis y volvéis al sitio y lo hacéis las veces que queráis. Está bastante bien. Ya que digo que los enemigos estos no son tan fáciles. Y también podéis conseguir lo que son objetos, que los podéis vender y demás. Y nada, esto ha sido el vídeo. Espero que a mí se les ayuda. Un saludo. Gracias.